Estalla polémica por posible mermelada en trámite de reforma a la salud. Varios ministros están adelantando acercamientos con las bancadas para lograr el respaldo necesario. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha venido sosteniendo reuniones con los partidos políticos para llegar a consenso sobre la reforma a la salud, que se tramita en el Congreso y que se encuentra congelada por falta de apoyo en la Comisión Séptima de la Cámara. Sin embargo, varias fuentes que prefieren omitir su identidad han denunciado que presuntamente el gobierno tendría la intención de entregar mermelada a cambio de que la iniciativa sea aprobada lo más pronto posible. En las últimas horas se conoció que una persona que sería cercana a dirigentes del conservatismo será nombrada como director general del Fondo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que depende del Ministerio de Salud. Se trata de Jorge Luis Céspedes, cuya hoja de vida ya fue publicada en la web oficial del gobierno para que en los próximos días pueda asumir ese cargo. A ciencia cierta no se conoce si el nombramiento de Céspedes tiene algo que ver con la reforma a la salud, pero en el Congreso el tema ha causado mucha suspicacia, teniendo en cuenta que así sucedió con el caso de la gis política durante el gobierno de Álvaro Uribe. A este nuevo funcionario se le conocen fotos con Jaime Luis Lacortur, actual secretario general de la Cámara y miembro del conservatismo, y con Bernardo Añoño Lías, el cual también ha generado varias críticas. De hecho, en el año 2018, a Añoño Lías se le adelantó una investigación por supuestas irregularidades en la prestación del Servicio de Salud del Fondo Social de Ferrocarriles Nacionales. Por ahora, el Partido Conservador, a través de su presidente, Frens de Pérez, ha dicho que la colectividad sigue firme en no votar la reforma a la salud tal y como está planteada en este momento.